y saludamos cariñosamente a trabajadores y trabajadoras beneficiarias del IFE laboral y el subsidio PROTEGE. Con este fuerte aplauso damos la bienvenida a autoridades y ciudadanos. En estos momentos las autoridades realizan un recorrido por la empresa Janneken que presta servicios a Billsport, Bammers, Crocs, Roxy y Ocley. En esta bodega pueden observar este centro logístico donde pueden observar todas las importaciones para el abastecimiento de las tiendas, el retail y las multitiendas. Gracias. 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 A continuación hará uso de la palabra el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes. Saludos a los trabajadores y trabajadoras de Yanequen y a todos mis compatriotas, porque hoy tenemos dos buenas noticias para compartir con todos ustedes. Primero, la extensión del IFE laboral y, segundo, la extensión del subsidio Protege. Recuerdo muy bien que cuando iniciamos nuestro gobierno nos comprometimos con los sectores más vulnerables y especialmente con la clase media a acompañarlos, a atenuar los temores que muchas veces sentían frente a las situaciones difíciles de la vida, como la pérdida del empleo, una enfermedad grave, el costo de la educación superior de los hijos, los temores por la vejez. Y también asumimos un compromiso, que cuando estas dificultades se cruzaran en el camino de las familias, las familias no estarían solas y que una mano solidaria del Estado las iba a acompañar y apoyar para poder enfrentar y superar las dificultades de la vida, para poder ponerse de pie y volver a caminar. Y para cumplir ese compromiso hemos hecho muchos esfuerzos, hemos fomentado la creación de empleos, la creación de oportunidades para las pymes, el plan de salud universal, el seguro catastrófico de salud y un esfuerzo inmenso por mejorar las pensiones. Después, todos sabemos, vino el estallido social, la pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial, que golpearon muy duramente al mundo entero y también a nuestro país. De hecho, en Chile estas adversidades provocaron la pérdida de 2 millones de empleos. ¿Qué significa eso? Nos había tomado 10 años crear esos 2 millones de empleos y los perdimos en pocas semanas. Y también la pandemia, la recesión, provocaron graves riesgos y amenazas para la vida y la salud de nuestros compatriotas. Pero gracias al esfuerzo de todos y también a los apoyos y subsidios al empleo que creamos desde nuestro gobierno, hoy tengo la alegría de poder decir que ya hemos recuperado 1,6 de los más de 2 millones de empleos perdidos. Y más aún, hemos recuperado más que la totalidad de los empleos dependientes con cotizaciones, que son los empleos que queremos crear. Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer, para poder asegurarle a cada chilena, chileno o persona, que si quiere trabajar va a poder tener un empleo digno y con un salario justo. Para poder avanzar en esta noble misión, hoy queremos anunciar que hemos decidido extender el IFE laboral por tres meses adicionales, hasta el 30 de junio de este año. ¿Qué significa el IFE laboral? El IFE laboral es un subsidio que entrega el Estado, que llega hasta el 60% de la remuneración del trabajador, con un tope de 250 mil pesos mensuales. Este subsidio se suma, se agrega a la remuneración y va directamente al bolsillo de las mujeres, los jóvenes y los mayores de 55 años. Los demás trabajadores también reciben el IFE laboral, con un porcentaje de hasta el 50% de la remuneración y con un tope de 200 mil pesos mensuales. Hoy el IFE laboral está beneficiando a más de 740 mil trabajadores chilenos. Muchos de ellos trabajan aquí en Yannick. 740 mil trabajadores es como 20 estadios nacionales repletos. Luego ha sido un subsidio que ha sido muy útil y que ha llegado a mucha gente. Pero sabemos que todavía hay dificultades de empleo y por eso hemos decidido extender el subsidio para aumentar el número de beneficiarios. Hoy también vamos a anunciar otra buena noticia, que es extender el subsidio Protege por tres meses adicionales, hasta el 30 de junio. ¿Qué es el subsidio Protege? Es un subsidio que beneficia con 200 mil pesos mensuales a las madres trabajadoras con hijos menores de dos años que no tengan asegurado el derecho a la cuna por el empleador. Y por tanto, ahí está una buena noticia para los trabajadores y una buena noticia para las mujeres, para los niños y para las familias. Y así seguimos impulsando la creación de más y mejores empleos para todos. Porque el empleo es no solamente una forma de ganarnos la vida, el empleo es un camino de dignidad, de sentirnos parte de la sociedad, de apoyar a nuestras familias, de desarrollar nuestros talentos, de progresar en la vida. Pero además de proteger la creación de empleos, también vamos a seguir protegiendo a nuestros niños y cumpliendo un compromiso que era compatibilizar mejor el rol de madre con el rol de trabajadora. Porque muchas veces las madres sienten que están tironeadas entre cuidar a sus niños y cumplir con sus obligaciones del trabajo. Sin duda que el subsidio Protege colabora en esa compatibilización. Pero también para compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia. Dos mundos fundamentales y que muchas veces chocan entre sí. Y por eso para dar un nuevo paso en esta misión, quiero pedir al Congreso que acelere la aprobación de la ley que crea el derecho universal a la sala de cuna. Para que todos los niños de Chile, hijos de madres, trabajadoras, tengan el derecho a la sala cuna. ¿Por qué? Porque así vamos a tener niños mejor protegidos. Madres con más oportunidades y familias más felices. Estos beneficios que hoy estamos extendiendo no son beneficios aislados, son parte de una red de protección social que la construimos juntos y que ha permitido acompañar, apoyar y llevar alivio a más de 17 millones de compatriotas. Es decir, prácticamente a la totalidad de los compatriotas, pero con una especial preocupación por las familias de clase media y por las familias más vulnerables. Esta red, ustedes la conocen. Incluye el IFE universal, el bono clase media, el ingreso mínimo garantizado, los subsidios de empleo, los subsidios de vivienda, los subsidios de servicios básicos, las canastas de alimento, el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y la pensión garantizada universal, que está en pleno proceso de pago. Yo quiero compartir con ustedes una sensación, un sentimiento. Muchas veces escuchamos fuertes críticas porque la ayuda del Estado no estuvo o llegó lenta o era insuficiente. Es verdad. No siempre pudimos llegar a todos los lugares con la fuerza y oportunidad con que queríamos. Pero también es verdad que juntos hemos construido una red de protección social que ha sido el mayor esfuerzo de ayuda y apoyo social y económico para las familias chilenas en la historia de nuestro país. Y que además es una de las más amplias y más robustas redes de protección social en el mundo, como lo reconocen múltiples organismos internacionales. De hecho, nunca antes el Estado había llegado a tantos chilenos con aportes directos para poder apoyarlas en el momento más difícil de la pandemia de la recesión. Y yo creo que las familias lo saben porque el esfuerzo de las familias ha sido magnífico. Pero también las ayudas que han podido recibir del Estado les han permitido seguir protegiendo a sus seres queridos. Mire, me quedan pocos días como presidente de Chile, pero a ustedes les queda toda una vida por delante. Y quiero decirle, me siento orgulloso como presidente por la forma en que las chilenas y los chilenos hemos sabido enfrentar estos tiempos de adversidad con coraje, con resiliencia. Y estoy seguro que con ese mismo espíritu y esa misma actitud vamos a saber también enfrentar los desafíos futuros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente. Y con esta muy buena noticia finalizamos esta actividad. Buenas tardes y muchas gracias.